Música Me extendió su santa mano, él me quiso rescatar Música Me extendió su santa mano, él me quiso rescatar Música Tú me viste naufragando como barco en la marea Música No te olvides de los tuyos, no los dejes perecer Música Porque el tiempo está muy cerca Y hay que predicar la fe Música Música Tú me viste naufragando como barco en la marea Música Música No te olvides de los tuyos, no los dejes perecer Música 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 Siempre ha querido quitarme Música 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 Su nombre es Jesucristo Música 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 Que Dios pelea por nosotros Música 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 Para que mienta mi amigo Que Dios pelea por nosotros Aló Escucha bien Manuel López Andate despidiendo porque no pasa esta noche sin que te matemos ¿Quién es? ¿Quién habla? Eso no importa Bueno, entonces voy a llamar a la policía La policía Siempre ha querido quitarme Su nombre es Jesucristo Que Dios pelea por nosotros Música De muchas formas matarme Para que mienta mi amigo Que Dios pelea por nosotros Música 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 Si al rato yo lo niego Con mi hermano Música Pero a mi hermano No he podido amarlo Música 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 Si al rato yo lo niego Con mi hermano Música 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 Pero a mi hermano No he podido amarlo Música 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 ¡Gracias! Y cántemos juntos a nuestro gran Señor. Señor, te doy gracias porque me has hecho un cristiano perfecto, porque hay uno seguido, te doy mis diezmos y hasta más del diez por ciento. También tú has visto que yo no falto a ningún culto, no como el hermano Juan, que si viene, viene tarde, o como el hermano Manuel, que sólo echa moneditas en la ofrenda. Ah, pero ahí anda cantando, dizque alabándote con esa su música. En fin, gracias, Señor, porque yo no soy como ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y cantemos juntos a nuestro gran Señor. ¡Gracias! 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 Y cantemos juntos a nuestro gran Señor. ¡Gracias! 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 Mi orgullo no me permite mirar atrás. ¡Gracias! Te dejo porque me hiciste sufrir desprecio. ¡Gracias! Tú sabes con quién comparto mi corazón No puedo volver contigo, diablo lo sabe Mi orgullo no me permite mirar atrás Te dejo porque me hiciste sufrir despreción Tú sabes con quién comparto mi corazón No puedo volver contigo, diablo lo sabe Él es mi guardador Él es mi guardador Él es mi guardador Él es mi guardador que con su santo espíritu me bautizó. Eso es lo que me hace cantar. Que con su santo espíritu me bautizó. Eso es lo que me hace cantar. Que con su santo espíritu me bautizó. 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 Gracias por ver el video.